Y bueno estamos de regreso amigos, grupo predilecto A ritmo de cumbia algo sabrosito Y eso va pa' nuestro compadre Melo Y eso dice... A mi casa yo llegué Era ya por la mañana Un poquito desvelado Pero muy coloreteado No me quise disculpar Y de nada me sirvió Mi novia Se puso como quiera Me rasguñó Me mordió La madre la 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 Mi novia a una piedra se volvió Mi rasguñón Me mordió La madre la 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 Mi novia a una piedra se volvió Música Regalito pa' ver si así Mi novia se conformaba El regalito me lo aceptó Pero luego regreso Regreso Mi novia a una piedra se volvió Mi novia a una piedra se volvió Mi rasguñón Mi novia a una piedra se volvió 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 Mi rasguñón me mordió La madre la 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 Mi novia a una piedra se volvió Mi novia a una piedra se volvió Y eso es ¡Predilecto!